El gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre, rindió un informe general sobre el actual estado de la entidad y aseguró que la empresa de servicios públicos se encuentra en crisis financiera. Y encontramos cuentas por pagar de vigencia 2019 de 22.142 millones. Entonces aquí lo que hay que hacer es un análisis financiero de cuánto demoro yo para pagar esos 22.000 millones, cuando estoy recibiendo 3.600 millones de pesos mensuales, por esos 3.600 debo comprar loco, pagar la nómina, de ahí el 35% a Radial y el 3% a otro colaborador que es un millón temporal, más los embargos que tenemos por un 33%. En su intervención aseveró que el saldo de la cartera el 31 de diciembre del año anterior es de 70.418.544.948 pesos. Y de acuerdo al comparativo de pago durante la vigencia del 2019, en el 2018 hay una disminución del 32%, que significa 2.461 acuerdos menos. Al respecto del recaudo por concepto de suspensiones, cortes, reconexiones y reinstalaciones realizadas por Radian para el mes de diciembre del 2019, suman un total de 175.993.993 pesos. Para los conceptos de instalación de medidores, normalizaciones, acometidas entre otros, sumaría un recaudo de 108.600.575 pesos. Hoy, los gastos de nómina están en un 62% del recaudo mensual, pero llegan unos meses, como son los meses en que hay que pagar primas extra regales, por ejemplo diciembre, donde ya no es el 63%, ya es un 80, 82%, y va creciendo como una bola de nieve, porque a mayor año va a aumentar el salario, que aumenta todos los meses en enero, y al llegar a diciembre va a tener un mayor coste.